Química Oftalmológica del Caribe, tu visión es nuestra razón de existir. Somos centro de referencia nacional y regional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares complejas. Contamos con toda la tecnología de punta, en métodos, diagnósticos y en equipos de cirugía para el buen funcionamiento del Departamento de Retina y Vitreo. El Departamento de Retina de la Clínica Oftalmológica del Caribe cuenta actualmente con un EFTAF médico compuesto por seis especialistas en retina y áreas asociadas para atender todas las patologías relacionadas. Contamos con un moderno y completo departamento de ayudas diagnósticas a la vanguardia en tecnología a nivel mundial, compuesto por diferentes equipos para el diagnóstico retinal. En el Departamento de Retina tenemos amplia experiencia y nos convertimos en un centro de referencia a nivel nacional e internacional para manejo de dichas enfermedades. Contamos con nuestros quirófanos que están equipados con equipos de última generación para cirugía vitriorretiniana avanzada. Contamos con vitriófagos de alta velocidad, con equipos de láser de última generación, microscopios de alta resolución y todo tipo de equipos para manejo de patología vitriorretiniana compleja. Todas las cirugías de la oftalmología nosotros en la clínica estamos en capacidad de hacerla. Desprendimiento de retina, problemas oculares de diabetes, hipertensión, retinopatía de la prematuridad. Clínica Oftalmológica del Caribe, tu visión, nuestra razón de existir. Clínica Oftalmológica del Caribe, tu visión, es nuestra razón de existir.